... Decíamos como introducción que esta noche es un programa con características especiales. Son especiales porque evidentemente siempre hay algo en el periodismo que uno intenta hacer y a veces no puede, no lo logra. Y esta noche tengo esa posibilidad de hacerlo, es decir, entrevistar a alguien por el cual uno tiene mucho más que un afecto, fundamentalmente porque está ligado muy, muy a la vida de uno mismo y porque además, además compartimos la profesión. Esta noche queremos presentarle a este señor. Diego Fonseca es periodista y escritor. Nació en Las Varillas el 21 de junio de 1970. Es hijo de Ricardo Izuni y el más grande de tres hermanos. Realizó sus estudios primarios en el Colegio Bernardino Rivadavia de Las Varillas y el secundario en el Dalmacio Vélez Árfiel. Se licenció en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Córdoba y MBA por el IE Business School. Además, tiene estudios de posgrado en Georgetown University y el Incai Business School. Entre sus más recientes proyectos de dirección en periodismo digital se encuentra el relanzamiento de Etiqueta Negra. Es editor at large de la revista de crónicas Etiqueta Negra y fue editor para México y América Latina de América Economía. Sus trabajos se han publicado en medios de América Latina, Europa y Estados Unidos como Orsay, CNN Expansión, Soho y Bien Américas, entre otros. Es autor del libro de relatos South Beach, editado en 2009 y trabaja en la novela La Vigilia y las noveles Perras y Fauna. Está próximo a editar un nuevo libro de relatos, La Hospitalidad de la Mentira. Actualmente reside en Washington, D.C., donde está casado y tiene un hijo. Esta noche, en Al Fin y al Cabo, Diego Fonseca. ¿Qué tal, Diego? Qué difícil salir de la última foto, ¿eh? Muy bien, muy bien. Un gusto de estar acá. Bueno, Diego Fonseca es mi hijo, naturalmente. Y es lo que es decir, que uno tiene a veces el privilegio de poder hacer un reporte a su propio hijo. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Es curioso porque cuando venía para acá, venía recordando hace poco, Santiago Roncaglolo, doctor peruano, contaba que para él la entrevista más difícil de su vida fue entrevistar a su padre. Esa va a ser pendiente, en algún momento la van a tener que hacer. Bueno, pero digo, a pesar de que tú ya tenés una historia de vida para contar, ¿no? Calculo. No sé, creo que sí, todos tenemos una historia de vida para contar, por más pocos años que hayamos vivido. Y en mi caso, no sé, creo que vos tenés las preguntas para poder responderlas, imagino. Sí, en todo caso sí, creo que, digamos, la mayoría de tu trabajo ha estado vinculado siempre al periodismo y a la actividad literaria. ¿Cuál de los dos lugares, concretamente, te sentís mejor o confluyen los dos al mismo tiempo? Bueno, el grueso de mi trabajo ha sido más que nada periodístico, empecé con el periodismo y aunque empecé a escribir casi en paralelo ficción, cuando estaba estudiando comunicación empecé ya con el periodismo como corresponsal honorario, si se quiere, en Radio Espléndide de Eduardo Aliberti y al mismo tiempo empecé a escribir ficción, pero me tardé mucho más tiempo en publicar ficción, el periodismo ya llevó casi 24 años y los cuentos desde el principio y he pasado por casi todas las etapas de ser reportero y solo colaborador a ser editor, que es lo que hoy mayormente hago. Esto es trabajar tras bambalinas casi, formando gente y ayudando a que encuentren su voz. Y en ficción me demoré mucho más en publicar, la primera experiencia ha sido South Beach, que lo publicé aquí con Recovecos en Argentina. Aunque llevaba muchísimo tiempo trabajando en la ficción, nunca me animaba, yo usaba siempre como excusa la idea de que para el periodismo tengo la piel de un cocodrilo, porque pueden decirme lo que quieran, porque detrás de mí, en última instancia, están los hechos, mientras que para la ficción tenía la piel de un bebé, porque detrás de mí está uno mismo, ¿no? Detrás de la historia está uno mismo. Y decidí ya empezar a trabajar todo el tema de edición, había mucho material escrito y salió South Beach y ahora viene, ojalá, una novela al año próximo, y ahora en periodismo, este mismo año, edito en Estados Unidos y en el transcurso de los meses por venir, en toda América Latina, un libro de crónicas que se llama Sam no es mi tío, sobre la relación de los hispanos y los latinos con Estados Unidos. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Sí, somos 24 escritores, yo soy el creador e ideólogo, y lo trabajo con una coeditora de la Universidad de Texas, la directora de estudios brasileños, Aileen Elcay, y básicamente se trata de contar 24 crónicas de migrantes, la mayor parte de nosotros hemos nacido todos fuera de Estados Unidos, y vivimos ahora allá, o hemos vivido, o han vivido en Estados Unidos, o nunca fueron a Estados Unidos, pero siempre hay algo que Estados Unidos convoca a generar opinión y lectura de escenarios y de relaciones, más un sueño americano, que ese sueño americano está escrito por el único cronista gringo, el único cronista americano, que es ni más ni menos que John Lee Anderson, una de las grandes figuras de la crónica a nivel internacional. La idea del libro es contar cómo son esas relaciones de forcejeo, negociación, enorme carga simbólica y relaciones de poder entre los hispanos y Estados Unidos, los latinoamericanos y Estados Unidos. Antes de entrar en esa relación de poder de hispanos y latinoamericanos, hay algo curricularmente que te olvidaste, pero yo te lo quiero hacer recordar, que fuiste el primer productor de este programa, que lleva 17 años. Sí, hace muchísimo. En 1995 fuiste el primer productor, el productor. Soy el responsable de todo esto. Soy el responsable de esto. De alguna manera. Digo, ¿cómo es esa relación de poder entre el hispano y el norteamericano? Es muy complejo explicar porque, primero, porque en Estados Unidos no hay uno solo, del mismo modo que no existe un solo país en ningún lado. Y por otro lado, tampoco todos los migrantes e inmigrantes que llegan a Estados Unidos, en el caso de los hispanos, tienen la misma historia de vida por detrás. O sea, hay naturalmente una enorme mayoría que son migrantes que hoy trabajan en el sector de servicios o en la construcción en general, en las franjas de menores ingresos de la población, pero que a medida que han pasado las décadas, en algunos casos, han logrado hacerse una historia de vida allí dentro, que les ha permitido ya estar por la segunda, tercera o cuarta generación con un nivel de inserción y de acoplamiento a la cultura americana muy grande. Y en el caso de los americanos, per se, es una relación tirante, es una relación de, insisto, negociación permanente, porque no opera igual en todos los niveles de la sociedad, ni en todo el arco ideológico, es mucho más dura, difícil y confrontativa la relación en la frontera sur con México, que lo que es la relación entre los gringos, como se les llama, y los hispanos o los latinos en la Florida, por ejemplo, o en Nueva York, como en el caso de Washington. Y es igualmente distinta la relación, inclusive dentro de la frontera sur, en California, que en el caso de Arizona. Una, mucho más abierta, una sociedad que si se quiere la más nórdica de Estados Unidos, como la californiana, y otras que están teniendo comportamientos, si no lisamente, xenófobos, bastante complejos en la relación con el inmigrante. Esa es el sur, pero... Sí, como es el caso de Phoenix o Nuevo México, o como es el caso de Arizona y Nuevo México. En donde ahí la relación con el inmigrante es mucho más poderosa, la crisis ha acentuado muchísimo cierto nivel de rechazo hacia el inmigrante ilegal, porque muchos mal informados creen que el inmigrante ilegal roba trabajo al americano medio, cuando el proceso es bastante más complejo y no tiene ninguna relación, en todo caso, directa con la presencia de indocumentados en el país. Te digo, digamos, cuando uno llega a un nivel de esas características, evidentemente la competencia es muy fuerte dentro del nivel internacional, pero fundamentalmente en el ámbito periodístico. ¿Cómo enfrentaron todo eso? Vos sabés que, en realidad, la relación... Yo con otros editores tengo una excelentísima relación, somos todos amigos, somos muy pocos editores de crónica en América Latina, en un nivel largamente superior al mío, Julio Villanova-Chan, más enfocado en perfiles en Perú, Leila Guerrero aquí en Argentina, Guillermo Osorno en México. Leila es la autora de Los dos malditos, ¿no? Leila es la autora de Los malditos, la autología de biografías de poetas malditos de América Latina, en la que está Jorge Barón Viza, la biografía escrita por Alan Pols. Pero digo, no es una relación de competencia, yo no hablo frecuentemente con Leila, pero tenemos una buena relación, nos divertimos mucho en nuestros intercambios de e-mail, con Guillermo Osorno tenemos una larga relación desde cuando yo viví en México, con Julio somos amigos desde el momento que nos conocimos, y trabajamos juntos, nos peleamos juntos, y es como una relación de mosqueteros, así lo llamamos, en la que estamos todo el tiempo pinchándonos para ver quién es el que gana el duelo, el próximo duelo, y si lo declaramos tablas o si hacemos otra nueva revancha. No siento competencia, en todos los casos la competencia es más con uno mismo, o sea, uno no elige, yo creo que si uno quiere crecer, uno no puede elegir quedarse, y no es físico, aunque también puede ser físico, implica estar todo el tiempo haciendo algo nuevo para renovar, inclusive el cambio de ideas, la necesidad de que las ideas se refresquen todo el tiempo. Recién dijiste de la crónica, venís de dar una charla precisamente sobre ese tema, sintéticamente amplia, ¿cuál es el estilo para el televidente? Porque alguno entiende crónica como... Sí. Nosotros entendemos qué es lo que es, pero bueno, para el televidente es... La crónica es básicamente el viejo relato, si se quiere, desde Truman Capote y Gaita Lece, al día de hoy, de un hecho, o un fenómeno, o una biografía contada en profundidad, a lo largo de una buena cantidad de páginas. Muchas palabras para tratar de poner al personaje en situación, poner la situación dentro de un contexto mayor, y darle al lector la posibilidad de entender un fenómeno, en su complejidad, del mejor modo posible. El gran valor de la crónica hoy es que opera como una especie de remanso de penínsulas, de la cual uno mira el río, dado que vivimos en una sociedad líquida, en la que las cosas no terminan de asentarse, ni de cristalizar, que ya cambian nuevamente, en la que los procesos son demasiado rápidos, y en esa velocidad uno se pierde. La crónica es como parar un poquito la pelota, frenar el escenario, elegir un detalle, elegir un caso, elegir un hecho, e indagarlo en profundidad, y escribirlo en profundidad. Y es confiar en que el lector, y que haya lectores, y hay lectores, se tomen el tiempo de frenar, y dedicarse a leer durante 40 minutos, una hora, dos horas, o varios días, una crónica a lo largo del tiempo. Este, yo creo, y el que viene, hoy me preguntaban si estamos ante el boom de la crónica, yo creo que son, no sé si es el boom, si es el pico, si es parte del proceso de crecimiento, o bien un amesetamiento después, pero este año salen cuatro libros de crónicas, incluido el mío, sale el de Leila con los perfiles, sale el de Jordi Carrión en España, con básicamente cronistas latinoamericanos, y salió ahora, editado también por Alfaguara, desde España, uno de Darío Jaramillo Budelo, con otros 20 y pico de cronistas. El nuestro es el primero que enfoca a Estados Unidos, el mío es el primero que enfoca a Estados Unidos, y es el primero, y es de todos, junto con el de Leila, un libro de crónicas inéditas, estos 24 que hemos escrito, nos hemos puesto durante meses, a escribir específicamente para este libro. ¿Por qué el tema de escribir mucho, cuando hoy se acota todo, a que sea todo muy reducido, para leer mucho más rápido? Voy a hablar con un par de amigos, si uno quiere información, es mejor que la información venga rápido, y en grajeas, y rápidamente. Sí, 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 por eso. Si uno quiere interpretar, necesita tiempo para interpretar. No se puede llegar a la profundidad de las cosas a toda velocidad. Se necesita macerar las ideas, se necesita que las ideas lleguen, se necesita darle tiempo a la lectura, para que encaje con nuestro propio sistema de valores, y ese sistema de valores te permita digerir aquello que has leído, y sacar algo en concreto. Al término de la charla de hoy, una de las asistentes escribió, creo que eran palabras de David Lynch, que decía que si quieres pescar un pez, vas a pescar un pez desde la superficie, un pez bonito, pero aquellos peces que son más lindos, más abstractos, más grandes, son como las ideas, exigen que vayas más profundo en el mar, más al fondo. Eso es la crónica al final del día, es pararse en una península, mientras el río corre, y elegir, me voy con la espuma, o empiezo a mirar más hacia el fondo. Todo proceso de cambio, necesita un proceso de decantación, y tranquilidad para poder ser analizado. De lo contrario, uno se deja llevar por la corriente. Me parece que es la mejor síntesis. Sí. Diego, ¿qué rescatás de tu profesión como valor incorporado a tu vida? Cuestionar todo. No quedarte con la única explicación posible. No quedarte con la idea de no se puede, o no se debe, o es así. No crearte con que existe una realidad, porque no es cierta. Es una dinámica de crecimiento permanente. Para mí lo mejor, el otro día lo decía otro colega, Camilo Jiménez, editor de, un muy buen amigo, colombiano, editor del malpensante, ese editor del malpensante. Camilo decía que él consiguió que le paguen por leer. Yo consiguió que me paguen por lo que me gusta hacer, que es aprender en público. Estar leyendo, y escribiendo, y hablando con gente la cantidad de tiempo que sea necesaria para tratar de entender lo que esa gente quiere decir, o lo que los hechos quieren decir. El mayor aprendizaje es ser un estudiante de por vida. En ese aprendizaje tuviste, me imagino, oportunidad de conocer tipos que evidentemente marcaban un perfil importante en la vida política y económica de distintos países. ¿Quién es el que más te impresionó más? Hay varios, y por distintas razones. En México, Ricardo Salinas Pliego, que es el dueño de Televisión Azteca, la segunda mayor televisora del país. Un tipo cultísimo. Y yo me acuerdo que titulé la crónica que escribí sobre él Señor Riesgo, porque Salinas es un tipo que juega fuerte y tiene problemas con accionistas minoritarios porque no le importa mucho lo que piensen. Un enorme seductor. Un tipo con el que me quedé charlando. La entrevista estaba pautada media hora y terminó durando una hora y media porque él quiso quedarse a conversar sobre Barico, Alessandro Barico, un escritor italiano. De los dos le dijimos. Joseph Stiglitz porque me permitió descubrir a alguien que no estaba muy claramente visto. Es un hombre que construye ideas y es una especie de monitor de los sucesos económicos globales pero me permitió mover más el costado más personal de Stiglitz y en el plano menos fuerte diría el expresidente de Costa Rica Rodríguez al que lo entrevisté en un jardín de infantes los dos sentados en sillitas de esta altura para niñitos de cuatro años hablando durante dos horas sobre tratado de libre comercio mientras las maestras esperaban para hacer entrar a los pequeñitos a clase. Te propongo un corte, ¿crees? Claro.